Venimos a The Hike el día de hoy ¿Cómo se llama aquí dijimos? O Rancho Peñasquitos Waterfall Vean Mira esta cascada Vean Queriendo escalar de arriba. Brinco, llego, agua, piedra, piedra, agua, piedra. Oh, that's good. For the other piedra. We're out. 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 No es nada sencillo venir a hacer hike. Helicopter está por ahí. Helicopter. Ahí está. Un helicóptero que viene a contar a alguien yo creo.